¡Hola K-Poppers! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Pasaba por aquí rápidamente para saludarles, pues estamos actualmente en la tarde del 12 de octubre Estoy haciendo rápidamente este video para hoy mismo subirlo Pero antes quería recomendarles que me sigan en Instagram, en TikTok Ahí también les subo más noticias y más curiosidades de todo lo que respecta al K-Pop Y así entonces síganme por allá Y por cierto K-Poppers, acabo de abrir una nueva sección en el canal La cual se llama K-Pop Slow Les comparto algunas versiones lentas de diversas canciones Así que si quieres una canción específica en versión lenta más relajante Déjame tu comentario en este video o en los videos anteriores Donde ya he subido estas versiones Actualmente he subido dos canciones Subí Fobia de Stray Kids y también subí Inception de 80s El grupo formado por Lee Hyuri, Um Joon Wa, Hwasa y Jessie en el programa How Do You Play de NBC Debutó este 10 de octubre con su primer sencillo digital Rápidamente el tema alcanzó el primer puesto en las listas en tiempo real de Bugs y Genie No solo eso, ya que Don't Touch Me también ocupó el número 7 en las listas en tiempo real de Flow Y el número 9 en la lista de 24 hits de Melon Cabe destacar que todas las ganancias de la canción se donarán a organizaciones benéficas El día 8 de octubre la ex integrante de Stellar, Kat, Kiel Tootin Quien participó en la coreografía de Blackpink Habla sobre amenazas de muerte que ha estado recibiendo Fue parte de la creación de coreografías para Lovesick Girls y Pretty Savage Algunos fanáticos no estaban satisfechos con las coreografías Muchos creían que parte de ella había sido extraída directamente de otros grupos Cualquiera que sea la razón, Kiel Tootin reveló que ha estado recibiendo comentarios de odio Amenazas de muerte y que incluso había visto publicaciones con Photoshop Que afirmaban que estaba siendo racista También aclaró que solo había hecho alrededor del 20% de la coreografía Porque las compañías de K-Pop generalmente se acercan a varios coreógrafos diferentes Y también tienen coreógrafos internos que toman la coreografía de los coreógrafos externos Para ellos cambiar algunos factores Wasa se convierte en la primer miembro de un grupo idol de tercera generación En lograr Real Time All Kill con su grupo como solista, colaboración y grupo proyecto Ella logró esto con You Are The Best de Mamamoo Don junto al cantante Loco Tweet su canción en solitario Y Don't Touch Me su canción junto a Refund Sisters Rosé de Blackpink es la tercera K-idol en llegar a los 30 millones de seguidores Siendo la número 3 más seguida y la número 4 entre las cuentas de entretenimiento en Corea Se hizo oficial Crystal Jung no renovó contrato con SM Entertainment Y decidió unirse a la agencia H& Entertainment Que actualmente administra las actividades de 7 actores Desde agosto surgieron reportes de que la integrante de FX Estaba en conversaciones con otras empresas con el fin de evaluar ofertas a su carrera como actriz En ese entonces SM señaló que todavía esperaban retener a la estrella Que culminaba su contrato a fines de dicho mes No obstante, el domingo 11 de octubre El CEO de H& Entertainment, Hon Min Ki Anunció la incorporación del artista a su compañía H& Entertainment es una agencia nueva Mamamoo confirma oficialmente su regreso como grupo el 3 de noviembre Con su mini álbum Travel Y revelaron el calendario para su comeback G-Friend regresa este 9 de noviembre Con su noveno mini álbum titulado World Priest Night OA se convertirá en la nueva canción de Cravity Será una canción secundaria de su más reciente Season 2 Hide Oh The New Day We Step Into Según el calendario, el 13 de octubre comenzará con los teasers de fotografías Para terminar el 21 de octubre con el video musical Crush preparado para regresar a finales del mes El 12 de octubre, Tiempo de Corea P-Nation anunció el lanzamiento de un mini álbum a finales de este mes Marcando su regreso a casi 3 meses desde su sencillo en julio con Ohio El nuevo mini álbum estará listo para ser lanzado el 20 de octubre a las 6 pm Tiempo de Corea Berry Berry revela teaser de G-V TV El tráiler conceptual es la tercera entrega de la serie Face It Los chicos han anunciado que regresarán el próximo mes con su quinto mini álbum Face Us La tercera parte de la serie Face It la cual inició a principios de este año Face Us será lanzado el próximo 13 de octubre Y bueno K-Poppers hasta aquí el video de hoy Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Comparte el video con tus amigos K-Poppers para que estén al tanto de más noticias de tus idols favoritos Y bueno K-Poppers para que estén al tanto de más noticias de la serie Face It